Carga inalámbrica QI ¿De verdad merece la pena este tipo de tecnología que carga tu móvil sin usar un cable? Que simplemente con posarlo en una base de carga se carga ¿Merece la pena? ¿O simplemente es una publicidad que hacen los fabricantes para vender más? Hoy en la 9 de Windows Phone analizaremos si este tipo de tecnología merece la pena de verdad Esto es la 9 de Windows Phone WinFone Cloud ¡Empezamos! Tecnología de carga inalámbrica QI ¿De verdad merece la pena esta tecnología? Bien, todo este vídeo voy a hablar así un poco en general Dos cosas antes de empezar La primera de todas es que este vídeo va a ser muy general Así que si eres de Windows Phone tanto de Android como de IOS Pues quédate porque no dudar de Windows Voy a decir hablar en general sobre la tecnología Eso por un lado Y por otro lado es que quiero que dejéis vuestra opinión en los comentarios abajo Pues podéis dejar a comentar Dejar vuestra opinión al respecto si tienes un cargador inalámbrico o no Y preguntarme también cosas que queráis saber más sobre esto Abajo en la descripción os invito que yo os contesto a comentarme Y bueno Vamos a empezar un poquito así en general sobre este tipo de tecnología Primero voy a ser un poco objetivo y luego voy a meterme en mi opinión Objetivamente Voy a dar datos Actualmente muchas empresas están metiendo mucho énfasis a esta tecnología Pero de verdad merece la pena O sirve solo un truco publicitario para vender como Carga inalámbrica sin cables ¿Vale? Voy a dar datos Microsoft Samsung Nokia Oppo Muchas empresas están metiendo en sus topes de gama En su poco insignia Tecnología inalámbrica incorporada de serie Es decir, no tienes que comprarte nada Tu móvil ya la tiene Ya la tiene ¿Vale? Y es muy simple porque no tienes que comprarte nada a cambio Compro mi 930 Con el móvil que ahora mismo estoy grabando Tienes tecnología incorporada No tengo que hacer nada más Sino busco un cargador inalámbrico Y la pongo y se carga ¿Vale? Eso por un lado Por otro lado otras empresas Por ejemplo AMD Intel están apostando en sus procesadores Por esta tecnología Para cargar su móvil de forma inalámbrica Incluso empresas que no tienen nada que ver con la tecnología Por ejemplo Ikea Ikea si la empresa de muebles sueca Sueca, sí, sueca Está metiendo una saga Smart House Que lo que hacen es Meter esta tecnología en mesitas de noche Y lámparas ¿Vale? Y por ejemplo también Starbucks En Estados Unidos están metiendo En las mesas Tecnología de carga inalámbrica ¿Vale? O sea Se está montando mucho hype Por esta tecnología Pero de verdad merece la pena Es lo que quiero hablar Vamos a empezar a dar Datos técnicos ¿Cómo funciona esta tecnología? Lo primero de todo Debes entenderla Un cargador inalámbrico No es que sea magia Sino es que hay una transmisión de energía Por calor ¿Vale? En el cable tú simplemente Lo que quieres es conectar a tu cable Lo conectas Bueno Conectas el cable ¿Vale? Conectas el cable Y simplemente se transmite la energía A través del cobre del cable ¿Vale? En el calor inalámbrico No Hay una transmisión de energía Por aire ¿Vale? Y en ese aire A través de elementos Como el plástico de la carcasa Tu funda El aire Y hay una reducción de energía ¿Vale? Voy a poneros el ejemplo Teóricamente La inducción es Una bobina de cobre Enrollada así Que tiene tu smartphone Y la placa de carga ¿Vale? Y cuando esas dos están muy juntas Se crea una corriente Electromagnética ¿Vale? Que lo que hace Es que se pasa energía De un lado a otro Por corriente electromagnética ¿Vale? Por inducción ¿Qué pasa? Que a eso tenemos que añadirle Que la carcasa del móvil Tiene plástico Para proteger Y que no entres en contacto Con los componentes electrónicos Del móvil Tiene una carcasa de plástico ¿Vale? También el cargador hace lo mismo Tiene una carcasa de plástico ¿Vale? Entonces ese espacio De ser así Se pone así ¿Vale? Así Y luego Tiene tu funda O sea Yo llevo el móvil con funda Porque si se me cae Es lo más primero de días ¿No? Tú llevas una funda Entonces de estar así Se hace así Lo estoy exagerando ¿Vale? Se hace así Total De estar así Teóricamente se pasa así Y si tiene por ejemplo Una potencia de 2 amperios Teóricamente Cuando está así Se pasa a 0,51 Y hace que Teóricamente Cargue mucho más lento ¿Vale? Y eso es el problema De la carga inalámbrica Que carga muy lenta ¿Vale? Voy a daros datos personales Tengo un 9,30 ¿Vale? Con el cable Tarda aproximadamente En cargar De 1 a 2 horas Depende si lo estoy usando Al mismo tiempo O lo dejo stand-by Con el cargador inalámbrico Tarda de 3 a 5 horas Es un cambio tremendo ¿Vale? 5 horas En el caso extremo De que estés usando el móvil Al mismo tiempo Que lo cargas O lo dejas Porque aquí viene la gracia Tú cuando coges el cargador Con un cable Tú lo puedes usar Mientras se carga Lo puedes usar Porque está conectado ¿Vale? Pero con la tecnología Inalámbrica No Porque eso es una placa Es decir Tú cuando Solo se carga Cuando el móvil Está tocando la placa Es decir Si tú sacas el móvil Para contestar a un mensaje Ya no está en contacto Y ya no se carga O coges la placa También es como Coger el cargador En el móvil Al mismo tiempo Es una tontería O no se carga Y en ese ciclo De Cuando lo coges Hablas Y lo ves a poner Hay un bucle De se carga un poco Se descarga Se carga un poco Se descarga Entonces Va haciendo así Y no sube Y sube muy lentamente Otra cosa Que lo dejas por la noche Cargando Y sí que suba ¿Vale? Pero que tarda 3-5 horas Depende de tu uso Y del móvil Y del amperaje También del móvil Digo de los miliamperios Depende de muchos factores ¿Vale? Pero que tarda Aproximaros El doble De lo que tarda Actualmente En cargar tu móvil Si tu móvil Cargará una hora Tardará pues 3-4 horas ¿Vale? Multiplicarlo por 2,05 2,25 ¿Vale? Por ahí Aproximaros ¿Vale? Esto es la tecnología Es carga más lento ¿Vale? Yo Microsoft me dejó El carácter alámbrico Que analicé Que dejaré por aquí Un link Para que lo veáis ¿Vale? Lo analicé Con muchas ganas Y estuve probándolo En mi casa Y a los dos días Ya no quería usarlo Por el mero hecho De que carga muy lentamente Y no merecía la pena ¿Son datos fríos? Sí Yo le doy un futuro Esa tecnología Posiblemente ¿Vale? Actualmente No merece la pena Por el mero hecho De que carga muy lentamente Aparte del coste monetario Tu móvil Si tienes esa tecnología Te va bien Pero por ejemplo Si eres usuario de iPhone Te tienes que comprar la carcasa ¿Vale? Y esa carcasa Te costará 20 euros Más Si o si sea Si o si Si o si Debes de comprar el cargador El cargador te costará Entre 10 y 60 euros ¿Vale? Cargadores baratos Cargadores caros Como tú quieras Entonces El lema De la tecnología De carga en el ámbrico Es Pagas por Cargar tu móvil lentamente Ese es el lema Cuando actualmente Hay empresas Por ejemplo Qualcomm Están metiendo carga Con su tecnología Kit Sharp 2.0 Que hace que tu móvil Se cargue mucho más rápido De lo normal ¿Vale? Tú Yo me gastaría más En esa tecnología Más dinero En esa tecnología Que en la otra ¿Sabéis? Entonces Yo si tengo que valorar Aunque Tenga que ser así Actualmente No merece la pena Puede que en un futuro Sí Por el menos Que evolucione Y que en un mercado Próximo Sí que merezca la pena Porque se inicie Pero actualmente No Si tienes curiosidad Por probarla A ver como era No te la recomiendo Por el menos De que te vas a aburrir A los dos días Porque verás Que no se carga tu móvil Porque es muy lenta Depende del tipo de usuario También que seas Por ejemplo Si eres un joven Como yo Que estás todo el día Usando el móvil O sapeando Redes sociales Y lo usas muy habitualmente Pero si es un cargador Para estar en la mesera de noche En la cama hablando Y con el cargador enchufado Pues merece la pena Pero si eres una persona Que no usas casi nunca el móvil Y lo usas en el día Y llegas a casa Lo pones a cargar por la noche Y no lo cargas Y no lo tocas Pues puede que te venga bien Por el aspecto de diseño Ese es un punto positivo Que tiene esta tecnología Que no hay cables Es una placa Es muy bonito Lo dejas encima Y se carga Pero también es eso Sigue habiendo un cable Pensar eso Hay un cable que es el cargador Pero no tienes que estar Con un cable en el móvil ¿Sabéis? Y no hay embroños De que se te cae Se te enrolla con las piernas Si a mi más de una vez Casi tiro el móvil Porque se me queda enganchado En tu brazo Y tiras el móvil Porque tiras del cable Y eso con esto no pasa ¿Vale? Así que bien Esta es mi opinión Al respecto sobre la tecnología Dejar abajo en los comentarios Vuestra opinión Y que opinas sobre esto ¿Merece la pena? No En mi opinión No la veo como merecer la pena Puede que tu opinión sí Porque no lo usas casi nunca Y lo cargas muy poco Pero para mi no merece la pena Así que nada más Esta es mi opinión Espero que os haya gustado Y si os ha gustado La like Añadirlo a favoritos Comentar que os ha parecido Como siempre Y suscribiros al canal Si os interesa Windows Phone y todo en general Y nada más Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós